Buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo todos un excelente lunes. Y en este video tenemos un par de cosas que anunciar, así que no se salten la intro. Primero que nada, tenemos en sorteo dos cuentas de Escape from Tarkov y toda la información está en mis streams, es decir, en mis directos. Y lo único que tienen que hacer es mirar los directos prácticamente para participar de los sorteos. Estamos sorteando una cuenta estándar y una cuenta EOD, es decir, una cuenta de 50 dólares y una de 150 dólares. Así que no se lo van a querer perder, vénganse al directo, averigüen cómo participar, que es muy fácil, es básicamente mirar el directo nada más. Y también en los comentarios me gustaría saber que me digan qué nivel son, cuántos wipes jugaron y algo gracioso sobre ustedes. Cuéntenme tipo su historia del Tarkov. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque a la persona, al comentario que más me guste, al comentario que gane, le voy a regalar este gear completo que están viendo ahora mismo en pantalla. Una HK completa, una Sleek, un casco riste bien meta. Así que nada, al que se quiera ganar este gear, comentenme, como les dije, su nivel, cuántos wipes jugaron y alguna historia del Tarkov. Así puedo leerlos. Dicho esto, amigos, en este video estamos jugando con nuestra arma favorita, que es la DTMDR del 762. Y si quieren saber cuál es exactamente la que estoy usando en el video, está en mi Discord y el link está en la descripción. Están los presets de armas a la izquierda, también están las llaves de todos los mapas, mi configuración que uso en el Tarkov. Tienen un montón de información súper útil, así que únanse al Discord, que es gratis. Y ahora sí, amigos, los voy a dejar disfrutar del video. Los quiero mucho. Suerte en el lunes, que lo terminen bien. Y los espero en los directos. Links en la descripción. Bye. Besito. Buenas, Giovanni. ¿Cómo estás, amigo? ¿Da bastante pasta la market? A ver, tenés que tener suerte para que te dé pasta la market. Si no, no te da pasta ni ver. ¿Cuál es la función de streamer mode? Que no se vea tu nombre en el stream ni tu ping. A mí me gustaría que cuando te mate gente te diga que mataste un streamer y que el nombre de la chapa se revele tipo al final del raid. O que cuando vos los mates a ellos te diga que te mató un streamer tipo y después, no sé, de última que te llegue un mensaje a la therapist o el pra con el nombre del que te mató. Me chupo un huevo una vez que la raid termina. Pero no. Cuando vos matás a una persona o te matan a vos, ven el nombre exacto. Lo cual es una terrible puta idiotez. Porque decís, ¿para qué mierda está entonces? Supongo que esconde que ping tenés en el game y etc. Yo, what's up, buddy? Yo, what's up, buddy? Me hizo p***, boludo. What the f***? Tiene que recargar algún día. Dios santo. ¡Oh, Dios mío! ¡Holy s***! Bad Bull, gracias por los seis meses de Prime. Muchas gracias, Bad. ¿Se oye algo así? ¿Un escape? Probablemente. Estoy hecho mierda. Mi armadura está en 20, amigo. El otro arma del wey se escucha tenebrosa. ¿Qué era eso, boludo? No sé ni qué mierda era. ¿Qué arma era? Me suena medio a una TX, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo me hizo tanto daño entonces? Pero el 3 era verde. ¿O no? ¿O no tenía 3? ¿O es algo con una muy buena bala o es una mierda rara? A ver qué pija es. Tiene una SR25. What the f***? Level 58 el tipo. Ah, no. Es una Adar. Mirá, te dije, boludo. Es una puta Adar, amigo. ¿What? Yo, ¿qué tal, hermano? Yo, creo que no está aquí. Sí, pero no está aquí, hermano. Bien, estoy empiezo. Buena suerte, hermano. Bien, estoy empiezo. Bien, estoy empiezo. Oh, f***. Oh, f***. ¿Qué raro, hermano? Hmm. All righty. Let me see what you got, man. Aca, 102. Eso que mía. What's up, buddy? Holy f***. Más 995. All right. F*** yeah. Y este es un nade. Ah, 805 a 1. Qué boludo. Eh, okay. Nade. Yep. Ok. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Lo que vos digas. Got it. Damn. Got it. I... ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo agarramos la calaverita, pues? ¿Qué tenemos que dejar? Vamos a tirar esto Digamos esto Dejamos el Beard Oil, supongo, arriba Ah, pará, pará Yo tengo un... Ah, no, no, ya no lo tengo No dije nada Pensé que tenía el Surve arriba todavía, pero no No entiendo por qué la gente Dispara en este juego Solo quiero tener amigos ¿Por qué no te vas a jugar al... Al puto Candy Crash o... O no sé, boludo Al... Al FarmBash en Facebook, boludo Si querés hacer amigos ¿Por qué pija venís a un simulador de guerra, boludo De tiros a buscar amigos acá? Es una bromita, me encanta la violencia Ah, ok Bienvenido, entonces Violencia sí hay ¿A qué nivel se suben al máximo las skills? ¿Qué piensas? ¿Se kill cappan en el level 51, amigo amigo? ¿En Tarcom no hay amigos? Exactly Exactly, brother Oye, Axe, ¿qué piensas de la inteligencia artificial de los bosses? Es... Es... Es medio meh, la verdad Medio meh No son muy difíciles Son medio estúpidos La mayoría del tiempo, la verdad Bienvenido, TronWave Vamos a llamar a la plataforma que... Que era social, que eran todos... Furnitures, compras... Compras... Ah, tipo la de los Sims, ¿decides algo así? Sims 4 No, no lo conozco Hola, loquillo, ¿cómo estás? Buenas, giro ¿Cómo te va, amigo? Fuck me, boludo ¿Qué hago con toda esta porquería? Ajá, you know what it is Buenas, paleo ¿Todo bien, amigo? En Cabo, usualmente había hombres haciéndose pasar por minitas Eso hacía yo en todos los juegos antes Da la cantidad de ítems que conseguí, amigo Mi caso más conocido fue... En el juego que se llama Atlántica Online Era un juego de estrategia por turnos Y me hacía pasar por una minita que se llamaba Romina Y bueno, y había un pajerito que era el mejor mago del servidor Y yo tenía un mago también en el juego Y yo medio que me la rimé un poquito ahí cuando era level bajo Y le dije que era nueva en el juego, no sé qué Y el chabón se puso todo full paja así de una Entonces me quedé jugando con él Me regaló la mejor montura del juego Me regaló el mejor equipamiento que él iba upgradeando Eventualmente lo chamullé para que me dé su mejor equipamiento Y yo le di el anterior mejor equipamiento que él tenía antes Cuestión que llegamos a un punto en el cual En el cual entraba arenas y le estaba tipo Vaporizando el orto al chabón Tipo lo estaba destruyendo al tipo Y me convertí en el mejor mago del server yo Medio como que se estaba ya enojando el chabón Pero yo seguía sacándole monturas que valían tipo cientos de dólares Me hacía pasar por novia Entonces un día, un día el chabón dijo Me tienes que demostrar que eres mujer, no sé qué Porque me han dicho que eres hombre, no puede ser Que seas primera en todas las ligas de las arenas No sé qué, yo le digo No mi amor, pero si tú me enseñaste Tú me enseñaste mi amor, le decía Entonces le digo, bueno listo ¿Querés la prueba definitiva de que soy mujer? Sí, me dice Le digo, entra a Skype Entra a Skype y le digo a Nadia Le digo, decirle, hola, soy tímida Y Nadia, hola, soy tímida Y el chabón, oh Oh my god Ahí está, oh, oh Bueno, ya me voy porque soy tímida No sé qué, le corté Skype Le saqué como ocho mil pesos en monturas, amigo La cancha de su madre ¿Sos una basura? ¿Qué se joda por pajero de mierda? Me chupo la pig ¿Qué jugadora? Atlántica Online Avatar Femenino Yo me hago mujer en todos los juegos, literal A mí me gustan mucho los personajes femeninos ¿Y acabaste en Tarco? What the fuck, amigo Estamos hablando de hace... No sé, tenía creo que 19 años O 18 19 años creo que tenía en esa época, amigo Era pendejo, pendejo, boludo Romina la maga La concha de su madre Vax, ya se fue antes de Nadia o después Porque mi... Porque mi minita se enoja cuando hacía eso ¿Qué cosa? No, boludo, si te estoy diciendo que Nadia fue cómplice Y le habló por Skype por mí Para que se crea que soy mujer Pero literalmente era su amiga en el juego, nada más El chabón estaba paja porque sí Y me daba todo porque sí No es que yo agarraba y le decía Dame cosas o algo así El tipo era así Literal, era full paja Nadia lo único que le dijo por Skype fue Hola, soy tímida Bueno, chau Tipo, literal Y el chabón con escuchar la voz de Nadia Ya está, entró en full paja mode Me empezó a regalar unas monturas, boludo Que estaban como 200 dólares cada una en esa época Y yo estaba tipo Oh my fucking god Vamos a poder comer Let's fucking go Y las vendía por Mercado Libre, boludo O por Facebook creo que era No me acuerdo Era épico, amigo Y porque te quería montar Yo que píjese A mí me da igual lo que quería hacer, boludo Yo lo único que quería era el gear Para hacer mierda todos en arenas Yo hasta el día de hoy uso PJ femeninos Intenté ponerle nombre femenino a la cuenta de Tarkov Pero no se veía bien Pelado de brazo musculoso llamado Sofía Qué hijo de puta, boludo Pará, hicimos 4 kills GG's por si sirve para algo esto 1, 2, 3, 4 Vamos a mostrar un poquito el loot Y sacamos este gear, más o menos Sacamos bastante mierda, te digo Estuvo buena la raid Estuvo Gucci Cómo bajar de peso No sé cómo funcionará eso Atendiendo 2 a la vez No es la primera vez, eh No es la primera vez ¡Ya es la primera vez! Sonó mal eso Sonó como que me rompieron el orto entre 2 una vez Sonó así, amigo ¡No! Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez Sonó como que me rompieron el oto entre 2 una vez